Después de que a mi vida llegara La dulzura del primer amor Que dichoso dio paso mi vida Entre amores como el picaflor Y aunque tengo pasiones bonitas Como el juego y el grato licor Yo no cambio por nada del mundo Los placeres que brinda el amor Tengo mil novias con el jardín de bellas rosas Y fue mi suerte haber nacido picaflor De la mujer una mirada, una sonrisa Me ha convertido en el esclavo del amor Más por ser un loco aventurero Los problemas no me han de faltar A mi paso he tenido rivales Que del mapa me han querido borrar Tengo mil novias y aunque muchos me critican Hay quienes guardan en secreto una traición Yo satisfecho y orgulloso me confieso De los amores siempre he sido el campeón Las quiero igual si vienen rubias o morenas Pues son las dueñas de mi amante corazón Tengo mil novias y aunque muchos me critican Hay quienes guardan en secreto una traición Yo satisfecho y orgulloso me confieso De los amores siempre he sido el campeón Las quiero igual si vienen rubias o morenas Pues son las dueñas de mi amante corazón